hey hola cómo estás espero que estén bien pues hoy hoy les traigo un dibujo de una técnica que vi en tiktok pues se llama cuadrículas que vendría a decir que es para principiantes para los que están empezando en el mundo del arte según lo que he estado viendo pues en este caso les traigo esta técnica y bueno estaré dibujando al personaje de hensi impact llamada amber y espero que les guste y denle like bien en esta técnica se basa en hacer cuadros de para hacer como una tipo cuadritos donde estarás dibujando tú las partes en el tema de los del dibujo de cuadros no tienes por qué equivocarte y no usarás mucho el basador pues esta técnica muchos lo llaman el calcado porque porque lo haces por muy parecido a la imagen original y es como si fuera que lo estás calcando pero yo diría que es una guía de ayuda para empezar para los principiantes porque ya no estás usando un papel para calcar sólo estás usando un simple papel y dibujas a tu manera pero hay gente que dice que esto es calcar pero yo digo que no bueno en el caso de esto hay buenas y malas cosas pues la buena es que en esta puedes mejor tienes mejores formas de proporcionar las las formas de los brazos los manos de la cabeza de los ojos y la mala es que no aprendes porque tú sin hacer las líneas en los cuadritos puedes aprender pero con los cuadritos no puedes aprender pero bueno cada quien con su estilo y yo no soy nadie para opinar y bueno es su decisión usar esto o no pero bueno y espero que este proceso de dibujo les guste les dejo con el vídeo y al rato vuelvo como están viendo estoy dando los últimos detalles del dibujo y si les molesta les puse en cámara rápida hace rato porque si explicaba todo el proceso del dibujo sería aburrido y sería un poco largo el vídeo así que bueno y por cierto les doy un avance porque al final del dibujo les estaré poniendo la imagen de referencia con el dibujo a la par para que vean es que sale igual casi igual mejor dicho hay detalles que no salen igual a la imagen original y 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 al fin llegó la hora de delinear el dibujo y bueno les quería decir que no soy muy bueno delineando pero aprendiendo se aprende no la crisis mejora pues en este caso esta ley delineando con uno con un con dos delineadores perdón de 0,2 y 0,1 pero en este caso creo que después lo cambio al 0,8 porque necesitaba partes que llevaba grandes el delineado así que lo cambio por cierto en el tema del delineado si ven algunas partes que la hice mal es porque me llevaba mucho de las líneas que ya había hecho y había cosas que tenía que borrar pero no las borré y en el tema del delineado me confundía así que si ven que en algunas partes me sobrepaso en mechones del pelo y de la ropa es porque había líneas que había hecho para de referencia para llevar de referencia y no estaban en el dibujo pero siempre las hago con el delineado me las olvido de borrarlas y 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